Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Leo, de Usuario Geek. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo, nuevo unboxing. Esta hora toca la iMac de 4K, la cual Apple ha refrescado el día de ayer, ¿verdad? Y nos ha presentado una versión un poco mejorada en la pantalla, con unas mejoras internas como el procesador de EMAs, pero también con algunas desventajas. Así que bueno, vamos al vídeo. Así que bueno, vamos a seguir rápidamente el unboxing. Antes de nada, déjenme decir que esta pantalla de 4K tiene una resolución total de 4.096 píxeles por 2.304, con una pantalla de retina display que realmente promete mucho, realmente se vería muy bien con la resolución de 4K con los vídeos que no tiene el iPhone, ya que esa es la, digamos, lo que Apple está vendiendo a los clientes, ¿no? Que la compran. Que esto es una iMac dirigida al consumidor promedio, ¿no? Para el consumidor profesional realmente que edita el vídeo o hace todo tipo de tareas diferentes, ¿no? Sino que para el consumidor como usted, como yo, al final, que usa su iPhone para agarrar un 4K y que edita el vídeo. Pero bueno, como les digo, esta tiene algunas limitaciones en las cuales les voy a mencionar. Vamos aquí a abrir rápidamente esta parte, vamos a ver este otro lado de acá. Vamos a ver por acá. Como siempre, algo que no se puede negar, te puede gustar o no te puede gustar Apple, pero Apple siempre su producto lo presenta de una forma espectacular, siempre tiene el empaquetado increíble. A mí me gusta mucho la experiencia de sacar las computadoras o productos de Apple en general, ¿no? Aquí también tenemos algo nuevo que trae, que también ya está a venta separadamente en la tienda de Apple, y en tiendas cercanos obviamente. Es el nuevo teclado de Magic Keyboard en inglés, que trae un nuevo rediseño, se hace un poquito mejor, tiene las teclas, digamos, más parecidas a lo que es la nueva MacBook, la MacBook de 12 pulgadas, digamos. Fíjese, vamos a sacar rápidamente a sacarlo. Tenemos acá el mouse también, que es el nuevo Magic Mouse 2, que tiene una tecnología diferente, se carga a través de acá el cable lighting, que podemos cargarlo durante dos minutos, se nos da nueve horas de uso, y se carga completamente en dos horas. Es casi lo mismo, el mismo diseño, pero bueno, con cargador lighting y algunas mejoras en el diseño general. Aquí tenemos, como les digo, el teclado, que está bien, se carga a través del cable lighting, ya perdimos la capacidad de poner las baterías, que es algo que me encanta, porque yo siempre tengo que comprar baterías recargables, y no me dieron nada. Pero bueno, vamos a sacarlo un poquito acá para verlo, esto me llama realmente mucho la atención en este teclado. Sacarlo por acá. Ahí está. Bueno, se ve, como digo, el diseño muy diferente, como un poco más compacto, como un poco más compacto, muy parecido a lo que es el teclado de la MacBook de 12 pulgadas, ¿no? Se siente las teclas diferentes, como más compactas, como más finas. Muy bien. Bueno, no sé, lo probaré y también les diré cuáles diferencias si les quieren comprar este teclado separadamente para usted para sus computadoras. Bueno, dentro no hay mucho más, como siempre, las instrucciones, nos trae aquí un cable lighting, para cargar tanto el mouse como el teclado, así que muy bien esto. Lo voy a poner por acá. Y por acá tenemos, entonces, el empaquetado de siempre. Sí, no lo quiero tirar, no lo quiero romper. Vamos a sacarlo por acá. Voy a intentar sacar esta computadora por acá, este empaquetado. Ahí está. Fuera. Aquí tenemos la iMac de 4K. Acá se me cayó el cable. Tenemos el cable, solamente un cable de alimentación, de la parte trasera a la luz, obviamente. Nada más, esto es lo que ocupa. Y bueno, aquí tenemos la iMac. Vamos a sacar esto rápidamente. Un empaquetado premium de parte Apple. Apple, perdón, como siempre. Y bueno, vamos a sacar acá por atrás esta fundita que siempre da una gran satisfacción sacarla, ¿no? Y por plena debes ver el producto que uno ha comprado. Vamos a hacerlo así. Y les presento la iMac de 4K. La verdad que se ve espectacular. Como siempre, ¿no? Bueno, si uno lo ve si realmente se puede dar una idea si es una iMac de 2K, la versión anterior o la nueva. Pero bueno, me encanta como se ve realmente siempre en mí estas computadoras. Vamos a sacar este plastiquito por acá. Bueno, deje también comentar un poco las especificaciones que ha venido de esta máquina. Yo más o menos agarré el modelo base que viene con un Intel Core i5. Como digo, uno se que lo puede cambiar al i7. Bueno, yo elegí el base de i5. Con un procesador de 3.1 GHz hace Turbo Boost hasta 3.6 GHz. Lo cual es un procesador bastante poderoso para todo tipo de tareas cotidianas, digamos, de procesamiento de, no sé, cualquier tipo de programa pensado como Final Code Pro o algún otro que uno quiera usar. No debe tener ningún tipo de problemas en ese sentido. Lo que a mí no me ha gustado al menos de este módulo base, como les digo, es que trae un disco duro de un terabyte de 5.400 RPM, o sea, revoluciones por minuto. Es algo realmente casi una broma, no un insulto de parte de Apple porque no tener una computadora de 1.500 dólares con un disco duro de un terabyte de disco duro de RPM y realmente es un, no sé, no me parece muy lindo de parte de Apple para hacer eso a sus clientes, pero bueno, yo siempre recomiendo si ustedes quieren comprar esta computadora ir al siguiente modelo, perdón, este modelo, el básico, pero agregar por 100 dólares un terabyte de Fusion Drive que es una mezcla entre este disco duro como les digo más una SS Drive que puede cargar la computadora a prender y apagar la cargada de aplicaciones mucho más rápido a través del SSD, pero bueno, eso es lo que yo recomiendo al menos. por la parte de atrás tenemos entre los puertos nuevos de Thunderbolt 2.0, dos puntos de Thunderbolt, cable de Ethernet, tenemos cuatro puertos de USB 3.0 y la entrada para la SD card y una entrada de aumenta de auriculares. Sonido estéreo, este, se escucha muy bien, 21.5 pulgadas como les decía anteriormente y bueno, el diseño en sí como siempre es muy bonito, me gusta mucho, no tengo nada en contra del diseño en sí y bueno, no hay mucho más por hoy chicos, obviamente este producto le voy a hacer el review completo, si ustedes díganme aquí abajo en el caja en los comentarios qué es lo que quieren ver de este producto, si quieren ver las performance de la edición de vídeo, la renderización, cómo se ve la imagen o cualquier cosa que ustedes quieran ver, yo les puedo hacer en el review completo. Así que bueno chicos, eso es todo por hoy, ya saben que se pueden suscribirte en así que hay más vídeos como este, nos ponen un gran like si este vídeo les gustó y nos ponen en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima, bye.